El corazón de los cabos está latiendo, latiendo con más fuerza que nunca, porque sus latidos no han sido apagados en estos tiempos de incertidumbre y cambio, al contrario, ahora suenan al unísono, en cada sonrisa por recibirte, en cada atención, en cada detalle que te brindamos, cada vez que te reúnes, en cada momento inolvidable que logramos dejar en tu memoria, esas experiencias juntos, esos instantes únicos, están por venir, hay miles de historias aún no escritas, no contadas, un nuevo capítulo está por comenzar con la fortaleza del mismo corazón, porque la alegría, la belleza, el amor, el romance, es lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace seres humanos y lo que nos alimenta el alma. Nosotros empresarios y cada uno de los que trabajamos, por ti y para ti, te estamos esperando, porque haces falta tú, en cada nuevo amanecer, hoy despertamos fortalecidos, buscamos sorprenderte, para crear una mejor y sobre todo, más segura experiencia, con nuevos protocolos y nuevas formas, con la misma calidez y atención, queremos hacer de tu visita algo extraordinario. Gracias. 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 Gracias.